Música Miro las estrenas y digo que las formo Puedo mirar la tierra y el mar y me pregunto quién nos separó Puedo mirar y sentir la brisa, ni yo ni nadie sabe su dirección Puedo mirar y sentir la lluvia y me pregunto quién la mandó Y los niños que nacen con amor tú los formaste Conces bien, aún lo más profundo del corazón Poderoso, omnipotente, grande y fuerte, incomparable Dios Gigante en la batalla, gran de la guerra, Dios vencedor Poderoso, omnipotente, grande y fuerte, incomparable Dios Gigante en la batalla, gran de la guerra, Dios vencedor Música 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 Y los niños que nacen con amor tú los formaste Conces bien, aún lo más profundo del corazón Música 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 Música